Quiero saber cómo te llamas. Vanessa. ¿Qué pasaría si te ves Sara? ¿Quién? ¿Tú? Pues yo quiero saber qué pasaría. ¿Nada? ¿Nada? Pues sí, no sé. No, no pasa nada. No, sí, está mal. ¿Qué está mal? Besar a Sara. ¿Es mujer? Sí, pues sí, sí es mujer. 100% heterosexual. ¿Besar a Sara está mal? No, nadie dijo besar. Dijiste besar a Sara. ¿Qué pasaría si te ves Sara? Ah. Si pasa algo, ¿qué pasa? Ah, pues sí, porque me besas. No, pero no. Ah, no. No, no, este. No, pero está mal. Bueno, primero, ¿cómo se llama? Host. Host, ¿qué pasaría si lo ve Sara? Nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? Absolutamente nada. No sé quién es. O sea, ¿usted no la saludaría de regreso? Pues no sé quién es. Ella la saluda y la ignora. Ni me conoce, ni la conozco, no sé quién es. Sí la ignoraría. Pues si no nos conocemos, no hay razón para saludarla. ¿Puedes decir acepto salir en el video? Pues mejor no. ¿Por qué? No, pues no tiene caso, pues no. Es que no nos conocemos. ¿Pero qué tiene? Sara y yo no nos conocemos, no sabemos quiénes somos. Es sobre también a todos los televidentes que nos acompañan desde Monterrey, Nuevo León. 28 grados centígrados, muy cool, muy fresco, muy agradable para todas las personas, familias que quieran visitar aquí en Morelos, bienvenidos. Saludos cordiales. Oye, estuvo perfecto, ¿eh? Ah, qué chido, ¿no? Oye, ¿cómo te llamas? Eduardo. ¿Qué pasaría si te besara? ¿Quién? ¿Ella? ¿La chica de rojo? No, no sé de qué chica de rojo hablas, güey. Aquí solo estamos tú y yo. Respeto tu punto de vista, tengo mi punto de vista. ¿Cuál es tu punto de vista? Me encantan las damas, bro. A mí también, pero ¿qué pasaría? No va a pasar. ¿Pero qué pasaría si pasara en algún momento? Como una pesadilla o algo así. ¿Una pesadilla? ¿Qué tal este, güey? Mira, te voy a decir la pregunta lento. ¿Qué pasaría si te besara? ¿Quién es Sara? Ahora sí suena como más interesante. ¿Quién es Sara? Yo quiero saber algo. ¿Qué pasaría si te besara? Si me besara, pues la saludo porque tiene tiempo que no la veo. Pero si me quieres dar un beso, pues te lo va a impedir la carete. Pero podemos intentarlo. No. ¿Quieres más tiempo? No sé, pues él dice. ¿Otro? ¿Cuál? ¿Quién? Aquí estamos tú y yo nada más. Producción. Los brillos. Oye, ¿qué pasaría si te besara? Estaría bien. Estaría bien, ¿por qué? Estaría un beso de compa, sí. ¿De qué estás hablando? Pues el beso, no. No, o sea, yo no dije nada acerca de un beso. Entonces, ¿qué me preguntas? ¿Qué pasaría si te besara? Ah, no, pues la saludo. ¿Sí, va? No sé. Pues Sara. ¿Tino? Pues Sara. ¿Dónde estás, Sara? Tú dirás, no sé. ¿Cómo te llamas? Fabricio. Fabricio. ¿Qué pasaría si te besara? ¿Tú? No sé. Creo que no se enojaría, pero estaría extraño. ¿Quién no se enojaría? Mi novia. ¿Pero por qué se enojaría? No sé. O sea, ella es celosa. Lo normal. ¿Qué es lo normal? Que no me cheque el celular. Ella no hace eso. No, no lo hace. Ah, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, sí, creo. Oye, pero ¿qué pasaría si te besara? ¿Quién? Sara. ¿Quién es Sara? No, no sé. ¿Qué pasaría si te besara? Ah, no sé, tendría que pasar. Mañosa. ¿Cómo te llamas? Andrea. Oye, Andrea, el día de hoy yo estoy preguntando algo muy serio. Estoy nerviosa. Yo también, la verdad. ¿Por qué? Pues, ¿por qué tú estás nerviosa? No sé, ya pregúntame. ¿Qué pasaría si te besara? ¿A cambio de qué? No sé, ¿qué ofreces? No sé. ¿A cambio de dinero? Las mujeres ya no aman, solo buscan la lana. Prefiero andar bien guisado. ¿Cuánto? ¿Cuánto traes? Yo tengo que dártelo. Pues, sí. ¿Por qué razón? ¿Y tú me quieres besar? Yo te quiero besar. ¿Tú me preguntaste y yo te contesté? Yo no pregunté eso, ¿eh? ¿Qué pasaría si me besara? No. Yo no dije eso. Yo escuché eso. Bueno, repitemos la pregunta. ¿Qué pasaría si te besara? Pues, ¿me quieres besar? ¿Yo? Sí. Yo nunca dije eso. Entonces, ¿qué? Si te besara. ¿Si me besara? No, no sé, ya no entendí. ¿Qué pasaría si te besara? La saludo. Yo también la saludaría. Me humillé. Síganlo en su canal. Denle like y compartan, ya saben. Y activar la campanita.